Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Ruiz Trejo y soy parte del Laboratorio de Experimentación Aeropuerto. Somos un colectivo que reúne propuestas estéticas periféricas a la Ciudad de México, principalmente en la ciudad de Toluca o en el Valle de Toluca. Y en este momento estaremos presentando una exposición que tiene por nombre Procesos Creativos desde la Periferia. Dos puntos, Toluca también existe. Y justo trata de abordar el tema de las prácticas creativas desde la Periferia. Tratamos de generar dinámicas o dinamizar un poco la escena cultural, la artística, por decirlo de algún modo, en una ciudad donde la escena cultural creativa es realmente pequeña. Entonces, pues reconocernos como tal y también ejercer un cuestionamiento hacia el uso de los recursos centralizados, principalmente hacia la Ciudad de México. Si lo ubicamos de manera geográfica y si lo ubicamos también de manera discursiva, pues también hay un eje que permea la mayoría de las instituciones. También tratamos de ejercer una mirada o una escucha, en este caso, pues que puede salir un poco de esos esquemas. Tratamos de reconocernos o de afianzarnos también como colectivo, que al final ha sido un proceso de un poquito más de un año. Y todas las personas que estamos involucradas en esta exposición pues han tenido una injerencia en el laboratorio. La Periferia Purificada es una colección de paisajes sonoros justo de la periferia cercana a la ciudad de Toluca, donde difícilmente llegan los recursos suficientes para poder realizar o ejercer prácticas artísticas o creativas con todo el apoyo del Estado, como normalmente se genera en los espacios centralizados o un poco más apoyados por el mismo Estado. Y, bueno, se someten a un procedimiento, a procesamientos digitales para quitarle un poco de sonoridad extra y poderlos introducir en el memorial del CCD, donde se tiene una reverberación entre 5 y 8 segundos y donde un discurso tiene que ser más legible, tiene que ser muy discreto para que sea entendible, sobre todo en este sistema otofónico donde se puede espacializar muy bien. La pieza está construida con un código en MAX MSP, con un código generativo que siempre va a estar cambiando la pieza, siempre va a estar haciendo una composición completamente diferente. Los invitamos del 5 al 25 de abril a la exposición Prácticas creativas desde la periferia, dos puntos Toluca también existe, y voy a estar presentando una pieza que se llama Periferia Purificada, junto con otras piezas de otros artistas del Laboratorio de Experimentación Aeropuerto, y los invitamos. Muchas gracias.